emprendedor y vendedor de amazon en esta ocasión lo que quiero hacer es analizar el mercado actualmente de los productos que están en tendencia y para esta ocasión lo que vamos a utilizar es una herramienta que amazon nos proporciona a los vendedores y este es brand analytics aquí amazon nos proporciona todos los datos dependiendo de dos años creo que me parece que lo tiene publicado hasta dos años puedes ir hacia atrás o incluso más lo vamos a ver ahora y te dice cuáles son los productos que se están comprando cuáles son las palabras que la gente está buscando más y que tú puedes beneficiar de ello para mí es la mejor herramienta o la mejor fuente de información que podemos utilizar porque viene directamente desde de amazon de la fuente de donde vamos a vender si lo comparamos con con algunas tools o herramientas que usan para buscar keyword o para tu busca el producto estas informaciones se basan en predicciones según el ranking de ventas de cada producto número de que amazon le da un número y ellos en una estimación y dicen ok pues el siguiente mes va a vender tanto el este me está vendiendo x número de unidades y el siguiente me van nosotros preveemos o calculamos que va a tener esta tendencia está 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 ventas ahora lo que quiero hacer es usar otro otro método que es utilizar el brand analytics y vamos a ver cuáles son los los keywords o las palabras de búsqueda más usado y luego analizamos ese mercado y así tenemos ideas o tenemos productos que podemos ir y venderlo nosotros nosotros podemos ponerle añadirlo a nuestra marca ok como he dicho soy a will do vasquez vamos vamos al mambo por favor si te gusta el vídeo suscríbete a mi canal que voy a estar publicando vídeo cada semana en este caso vamos a empezar con las últimas semanas pero antes de eso antes de esto quiero hacer un énfasis en la situación mundial que tenemos no sólo de salud sino económica de libertad es muy muy penoso que todavía hay gente que no toma las precauciones que debe tomar antes de de salir a la calle o que todavía no se quiere quedar en su casa por favor quédense en su casa límpiese la mano constantemente tome toda la medicina en la medida que las autoridades le dicen para que limitemos la extensión de esta pandemia no quiero entrar mucho en detalle porque no soy experto ni nada por el estilo pero por favor es algo que debemos considerar a la hora de salir a la calle cuidemos a nuestros hijos cuidemos a nuestros ancianos cuidemos a la persona que tienen alguna patología de respiración y que pueden llegar a morir por por este virus por favor tome toda la medida que tenga que tomar para que no siga infectando más personas o sea no se extienda el virus más allá solamente este énfasis que quería hacer y vamos a seguir con el vídeo aquí lo que tengo estoy en mis sociales centrales en españa en este caso y para este esta esta información no está disponible para todos los vendedores si eres nuevo pero si eres si tiene una marca registrada en amazon pues amazon te da esta información que vas a informes análisis de marca y aquí llegas a esta a esta tabla y aquí te va a dar toda la información según él el parámetro de tiempo que tú busques en esta primera que es el desinfectante de mano obviamente por lo que está pasando con el coronavirus es de esperar que sean esta es la palabra mascarillas antivirus mascarillas desechables desinfectante de mano mascarillas papel higiénico bla 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 estas son las palabras que la palabra que más se están buscando palabras no productos entonces vamos voy a empezar con la primera y vamos a ver qué información o qué resultado no da no da amazon en españa como pueden ver aquí tiene amazon.es estoy en españa y vamos a analizar este mercado a simple vista a simple vista tenemos que tenemos tenemos tres productos con el más vendido de esa categoría de salud y cuidado personal esta de salud y cuidado personal aquí tenemos belleza belleza para que te salgas de información tiene que tener una extensión yo uso el intenten lo voy a dejar en la descripción para que quiera utilizarlo es el programa que yo uso y me da muchos resultados en este caso tenemos tres o tres productos como vemos tenemos el primer producto con tres opiniones o reviews y con un con una media de un de una estrella quiere decir que la gente que lo ha comprado ya está dando muy mal feedback de este producto y el segundo producto tenemos otro con un precio de 9.95 con una media de 4 con 2 estrellas y en el tercero tenemos un precio de 6 con 90 con 62 reviews vamos a mirar el primero y aquí vamos a ver el producto en el producto en sí y decir me conviene este producto si está vendiendo y cuáles son mis recomendaciones primeramente lo que veo ya desde el principio es tiene un muy mal el título muy corto solo dice gel hidroalcohólico y pone al final la marca supongo yo que será la marca de que vende este producto y vemos que es muy corto eso lo primero ya tiene un primer fallo o sea sí sí yo si fuera un producto un mercado que fuera por lo normal lo que no tuviera tanta tendencia vamos a ver luego cómo mirar la tendencia si no nos parece razonable este producto está en primer lugar y si fuera en otra categoría una categoría que yo me desenvuelva bien que no sea salud sino que yo sea un que yo sea experto o que yo tenga algún conocimiento pues ya me daría buen buen feeling entrar en una categoría donde el primero que sea tan mal digámoslo así no luego vemos las viñetas o los bullet points aquí pone faltas en alguno pone algo en otra no aquí uso un emoticono pero otras no vemos las imágenes primero tiene una imagen larga la primera imagen que se le puede hacer zoom pero no es cuadrada ni vertical sino no es horizontal sino vertical luego tiene una segunda imagen más grande como pueden ver puedo hacer subir y veo el producto luego tenemos una tercera bastante mala mejor la vía yo con el móvil que es lo que hay aquí y por último la última una cuenta de imagen con las instrucciones también muy mala la ley yo de por sí ya no compraría un producto así porque no me da no me da seguridad de que sea un producto bueno aunque sea incluso que sea legal lo que sea original aquí vemos lo útil en esta atención que le hablé cliente y me da unos datos de cómo está vendiendo el producto recientemente antes de que empezar el problema con el con la pandemia vendía hasta aquí arriba casi no vendía o estaba incluso ahora esto que lo mejor luego empezó a vender y ha estado jugando con el precio ahora tienen 19 aquí empezó con vendiendo 4 34 dólares euros y ahora está vendiendo 21 euros no 18 y actualmente tienen precio pero no tiene el buy box es otra cosa que es esta que quiere decir que no tiene el buy box quiere decir que cuando no tiene el clip de comprar directamente sino cuando yo le doy a a comprar me va a salir dos vendedores o sea este cosmetic que venda 29 con 90 21 con 99 y luego 6 estos dos vendedores se están peleando por el buy box añadir a la cesta sería este botón entonces estos dos vendedores están se están diputando la el derecho de hacer la venta ok entonces si tú tienes marca privada y tiene tu propio producto es muy probable que tú tengas el botón añadir a la cesta y por lo cual tenga más venta si tienes esto eso es un problema que deberías solucionar y lo solucionas muy fácil mandando las unidades a amazon y que amazon la administre por ti o la logística de amazon y tú casi 90% vas a tener el buy box si no juegas si no haces muchos mucha locura con precio luego vamos a ver el detalle aquí me dice que este producto tiene 3 kilos de peso y me da una referencia del fabricante las opiniones que la mencioné y luego me voy a ver la descripción del producto aquí no tiene ningún formato de escrito nada es un poco de información pero no tiene formato no tiene peso no tiene tamaño no dice especificaciones de la el tipo de producto de desinfectante o el nivel de alcohol supongo yo que debería darlo no lo dice y por último tenemos preguntas y respuestas de los clientes aquí te da también información pero no voy a entrar en estos detalles aquí tiene lo revivo que todo el mundo quejándose anuncio reportado a las autoridades todos están quejando vergonzoso abusivo el precio y blablabla o sea ya vemos que el producto es en muy mala calidad entonces tú dirías ok pero ya tengo un producto aquí a windows vamos a vender este producto porque tengo con una mejor versión de este producto y la gente me va a comprar y me va a vender ok está ahí bien ya sabemos que el producto es el más vendido la palabra es la que más se está buscando en amazon tenemos un producto que está en primera posición y que está vendiendo y ahora quieres saber si si sería lógico vender este producto entonces antes de hacer esto vamos a otra fuente de información en este caso vamos a google y vamos a buscar esta palabra a ver que está esta frase digamos gente y vamos a ver cuál es la tendencia de búsqueda que la gente tiene por este producto como vemos la gente no está buscando para nada este producto antes de febrero y en febrero obviamente por la pandemia empezó empezó el auge del keyword pero si te fijas actualmente ya esta tendencia está en decadencia quizá porque la gente ya lo tiene producto porque la gente está buscando otra fuente de encuentran se la encuentra de otra forma se la crea ya mismo hacen otro tipo de producto pero la tendencia es altísima que la estaban buscando por eso amazon la tiene aquí que te dice que la más buscada pero cuando vas a google train ve que han caído entonces para compararlo vamos vamos a buscar esto más en el tiempo vamos a extender el tiempo y decir que cuando como se buscaba con cual el la búsqueda que tiene esta palabra en cinco años para hacer una idea de cómo va se va a vender cuando pase esto no entonces como vemos aquí nadie lo está buscando anteriormente prácticamente y ahora se tuvo un una demanda muy alta luego ha caído picado también si lo hacemos hacemos una comparación por ejemplo con esta palabra puzle digamos en esta palabra tiene otra otra tendencia si ves aquí se están buscando y se busca se busca un poco menos pero se busca todo el tiempo y luego tiene en diciembre noviembre diciembre enero se busca más y luego sigue igual baja y luego sube otra vez te da una una idea de que este producto es de una sesión de un sesión producto que es de un tiempo determinado cuando se vende más si vas a vender un producto como éste de puzle o juego de mesa vas a tener vas a esperar más vendas a finales de año donde la gente lo compra para regalo que en todo el año en este caso es un claro no no porque es sólo tendencia ahora en un momento por una situación específica y este es un ejemplo claro de por qué no entrar en un producto porque no entrar en un mercado que tenga una tendencia alcista por un periodo de tiempo porque una vez que lancemos productos creamos creamos un mejor listado que este que tenemos aquí creamos una oferta mejor que en la competencia pero luego la demanda va a caer en picado y no vamos a poder darle salida al producto esta ha sido mi recomendación de por hoy o mi vídeo de hoy de cómo hemos analizado un producto pero eso es una forma que también utilizo para buscar el producto para tener ideas y comparar lo que está pasando actualmente por ejemplo si lo buscamos en este mes total en el rango de un mes vemos que todavía siguen la misma palabra si lo buscamos en el trimestre ya han cambiado la palabra porque hace tres meses esta no era la tendencia sino era una tendencia de que los articulares de bluetooth xiaomi alexa iphone apple esto era la palabra que más se buscaba en relojes de hombre era la palabra que más se buscaban en amazon en españa y la tendencia ha cambiado de hace un mes ahora totalmente obviamente por lo que está pasando mundialmente y porque la gente cambia hola la demanda cambia de dependiendo las sesiones del año así que lo que hay que hacer adaptarse aprovechar lo que lo que lo que el mercado pide y intentar darle una mejor oferta de lo que hay esto ha sido todo por hoy suscríbete al canal dale like o déjame un comentario en la parte de la descripción y te voy a responder cuando cuando pueda muchas gracias y no